El coeficiente de Gini es un índice, es un indicador que mide la desigualdad de un país, de una empresa, de un hogar, en términos de ingreso. España ocupa el cuarto lugar como país más desigual dentro de lo que es la zona europea, es decir, por detrás de Rumanía. Tenemos un nivel de desigualdad que oscila entre el 33%. Se toma una base de datos a partir de las encuestas de hogares, lo cual somos muy reticentes en contestar si tenemos ingresos de capitales, lo cual hay una infra representación, por lo tanto hay que tomar eso en cuenta. Esas limitaciones tiene. Entonces hay que completar con otro tipo de indicadores que hay que sacar, por ejemplo, de las cuentas nacionales, que arrojaría un poco cómo está ese factor de capital y trabajo. Subir la tributación en términos de sociedades. Segundo, una política de vivienda pública, una compensación de ingresos mínimos, que son 950, una familia gasta 1700, lo cual hay que compensar, frenar el abandono escolar de las adolescentes y de los adolescentes, el aumento del I más D para que nuestros niños y niñas en el futuro tengan la posibilidad de tener un trabajo digno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!